Caleña Como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son Como las flores Las sencillas son Como violetas Las bonitas son Como gardenias Las hermosas son Como las rosas Las negritas son Una ricura Las gorditas son Una rocura Las flaquitas son Hoy cintura Las caleñas son Como las flores Las caleñas son Como las flores Ay si dan amor Como violetas Las caleñas son Como gardenias